El primer festival Weekend DJ Cartagena ponía a bailar este fin de semana a toda la ciudad. Lo hacía con los más nostálgicos, con música de los años 80 y también con los más jóvenes trayendo hasta la ciudad a lo mejor del panorama español. Era la final del concurso de jóvenes DJs. En la esplanada del puerto el público esperaba su música. La elección había sido dura. Más de 50 maquetas llegaban de todo el país. Se presentaban jóvenes de Madrid, Barcelona, Navarra, Albacete, Teruel o Valladolid, además de los de Cartagena y el resto de la región de Murcia. Cinco llegaban a la gran final del pasado viernes. Junto a ellos actuaban tres reconocidos DJs de Cartagena. También tuvo lugar un espectáculo de la ser de Rubén Calderón y la nueva sensación de la música dance en España. Lil J también estuvo en Cartagena. Presentó el disco que acaba de publicar el sello blanco y negro y con el que seguro copará las listas de éxitos del país. El broche de oro lo puso el cartagenero DJ Baldi, uno de los mejores de España y que trabaja en el programa El Hormiguero de Antena 3. Este cotizado DJ acaba de sacar al mercado un recopilatorio también bajo el sello de blanco y negro, que ya es número uno en las listas de éxitos. El sábado 25 fue el turno para los nostálgicos. La esplanada del Muelle se convirtió en una enorme discoteca de los años 80 y 90.